Es la reversa que tiene, la reversa que tiene el pájaro, ¿viste allí? Bueno, vamos a ver qué dice. Queridísimo amigo Lagartín, espero que esté disfrutando este miércoles, el quiebre de la semana, saludos enormes, y vamos con lo nuestro, que es poco, pero nuestro. Ghiserti, mucho dolor y preocupación en algunos cuadros políticos. Ayer tomé un cafecito muy rico, sustancioso y sorpresivo, le digo, porque me invitó un viejo amigo de la política local, que me pidió reservas, y a punto, ya justo ya a punto de retirarse está el hombre. Con mucho asombro me miró y me decía, asesor, si no llegamos a ningún lado, es porque ya estamos perdidos. Si nuestro recambio, nuestros jóvenes y no tan jóvenes, se enrolan en una propuesta de bajos instintos, esto no va más. Pero, ¿qué pasó? Le digo, Isabel y yo, con asombro, porque no entendían o cazaba a una de lo que me estaba diciendo. Y me dice, mirá, viejito Botón, ya vimos cómo reaccionó la política con el tema del neonatal. Casi, casi, que al mejor estilo de los varones del conurbano, y en la noche del lunes, apoyando desde Twitter e Instagram, hechos de violencia que no existieron, fue al mejor estilo del difunto Herminio Iglesias. Fue muy curioso ver cómo le daban aprobación a los hechos que no existieron y sobre los que existieron ni opinaron. Es que, claro, ocurrieron después, mucho más tarde, cuando ellos estaban durmiendo en sus barrios con vigilancia privada. Mire, asesor, decía mi viejo amigo, ya casi con el pedido de jubilación en la mano, no sólo hay que ser, sino parecer. Y si pretendemos gobernar así, pobre Córdoba. Quizá ni mucho no entendí de este relato, pero más o menos me lo imagino. Hacía tiempo que no lo veía mi querido amigo, me dejó por el suelo, y yo no quiero bajar la guardia, pero me pareció que no podía ocultarle esta charla a usted, porque me imagino que a lo mejor le podrá interesar. Le digo que el que hablaba conmigo era un político importante, ¿eh? Importante. Sí, qué sé yo, un poco... Bueno, después vamos a hablar de eso, seguramente vamos a hablar de lo que pasó el lunes, porque hay una denuncia presentada por parte de la policía para que se investiguen los hechos del lunes a la noche. Bueno, escuche este dato. Un querido amigo que trabaja en el Frente Cívico me acaba de mandar un WhatsApp en el que me confirma que en el acto del viernes en Hindú, Luisito va con los tapones de punta, lanza su candidatura a la gobernación. Después de esto, no se sabe cómo se plantará Rodrigo, eso lo veremos. Pero el viernes, Luisito se proclama como candidato a gobernador. Se refiere a Luis Juez. Sí, 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 seguramente, Luis Juez. Gracias.